¡Ey! ¡Soy este video! ¡A la sirenita mala y blanca como la leche! Un directo ataque a Disney por parte de DreamWorks ¡Cuál fuera el cambio de cuerpo de Guiño! ¡Cuál fuera el cambio de cuerpo de Guiño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy por allá? DreamWorks ha respetado a la sirenita de Disney Pero también ha respetado a las sirenitas mitológicas de todo en la historia Aunque sí que los doblajes de Disney son muy respetables Vamos a ver si respetan bien la actualidad con la competitividad de doblajes entre ellos La sirenita es pelirroja y blanca como la leche Con una trama de película al revés ¡No te pelees! ¡Let's go! Típico cuento girado de hoja Una historia aparentemente sencilla Que se puede ir complicando quizás con la trama Aunque esta película de no muy alto presupuesto Digamos alto presupuesto Serían unos 80 millones Por ahí va la cosa recopilando Un doblaje que vagamente está bien Sobre todo por la Kraken Que le falta mucha madurez Una sirenita blanca pelo roja adolescente Presumida Y por no hablar de la abuela fumada Emocionada con un estilo personalización Bastante cubano Como siempre el inglés arrastrándonos esas sílabas Está bien voy a ver el doblaje castellano A ver que me parecen las voces de estos personajes Y es que la película tiene una trama Pobre Pero que podría gustar a la gente El océano es un mundo lleno de misterios Los humanos saben más de la superficie de Marte Que del fondo del océano Y las criaturas marinas que viven allí Bueno hasta las que te imaginas No te las imaginas como realmente son Se le nota esa temerosidad al final de sus estrofas Como que no le acaba de dar la letra Por ejemplo El todopoderoso Kraken Un monstruo sanguinario que hunde barcos Pero ¿De dónde se sacan esas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas Y nobles protectores Soy Ruby Gilman Un adolescente normal Durante generaciones Los Kraken han protegido los mares Manteniéndonos a salvo de la criatura Más codiciosa y peligrosa de todas ¿La sirena? Sí Un poco acogido por los pelos ¿No? Es la abuela guay pero tartamudea Muy anciana Con un adolescente Kraken Parecida a la tonalidad del inglés En este caso lo han hecho bien Pero la sirena demasiado exagerada La película en sí transmite aventura Pero no tiene mucho sentido Aunque mitológicamente Si recordamos que las sirenas eran malas Es cierto En los barcos se decía Que mirabas a la sirena a los ojos Y te suscribí Toma, toma Pero bueno en fin Un doblaje por parte más que nada de la abuela Bastante recular Una sirena muy extendida de letras Demasiado diría yo Pero es la típica pija en España Y ahora vamos a ver La fresona en el doblaje latino La sirena mala El océano es un mundo misterioso Los humanos saben más de la superficie de Marte Que del fondo del océano Y las criaturas marinas que viven ahí Bueno Incluso aquellas que han imaginado Las han imaginado mal Por ejemplo El poderoso Kraken gigante Un monstruo sediento de sangre Que hunde el avión Pero ¿Quién inventa estas cosas? Me gusta mucho la voz De la locutora Vieja De la abuela Que realmente es la abuela De la Kraken Y es que no está en la arrastrada de voz Los Kraken son criaturas Majestu ¿Lista para cumplir tu destino? Solo quiero vivir mi vida Tienes poderes más allá De lo que imaginas Este es tu momento Ruby Bueno Principalmente lo que he visto Más cambiante es el guión Con unas palabras Mucho más elocuentas En segundas Y no tan directos Como el guionaje castellano Además de un Además de una abuela Más moderna En sí el trailer Está muy bien Es un trailer Muy luminoso Obviamente Una parodia Hacia Disney Si es que de hecho El trailer es todo lo contrario Un Ariel Que aparece directamente En la calle Y tiene patas Como vosotros Tenéis manos Para suscribiros Porque es que no paráis Muchas gracias Espero que os haya gustado mucho Esta comparación de doblajes Una comparación de doblajes Que me va a saltar el copyright Ya que Universal Studios Tiene un copyright muy fuerte En cuanto a imágenes Pero bueno En fin Un trailer que me ha gustado Espero que también Os haya gustado Dejadme un comentario Aquí abajo En la cajita de los comentarios Para el próximo vídeo Que tú quieres que te traiga Y nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!